¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Resulta que hice un video muy parecido hace unos meses con el aceite de coco, que ustedes saben que yo soy fan, o sea, yo si pudiera casarme con el aceite de coco lo hago. Mentiras. Pero decidí hacer hoy una lista de 7 usos mágicos que tiene el agua de rosas, porque por lo general cuando hago un envío en Instagram, en Facebook, o por alguna razón sale este tarrito que muestro aplicándomelo en algún lado, todas me preguntan que si sirve para el pelo, que si sirve para esto, que si sirve para lo otro. Así que espero que les encante este video porque me moría por mostrárselos y empecemos. Si ustedes prefieren hacer su propia agua de rosas en la casa, les muestro una forma súper rápida de hacerla. Lo único que tienen que conseguir es una rosa roja o rosada, porque son las que mejor aroma tienen, por así decirlo. Entonces yo cogí una roja, le quité todos los pétalos y lo que tienen que hacer después es poner a hervir estos pétalos con agua destilada durante 15 minutos. Entonces esperan ese tiempo, pueden ponerle una tapa a la olla para que sea como más rápido todo el proceso. Cuando ya esté hirviendo y haya pasado el tiempo, lo que hacen es apagarla, esperan a que se enfríe un poquito el agua, que ya quede como normal y retiran todos los pétalos. Cuando ya el agua esté totalmente fría, pueden meterla en un recipiente de vidrio o de plástico o un atomizador, donde quieran. Y listo, así hacen su agua de rosas en casa. El primer uso mágico del agua de rosas es que sirve como un tónico. Entonces ustedes lo pueden aplicar después de ya haberse lavado la cara normal. Y esto les va a ayudar a que su piel esté súper suave, libre de impurezas y va a ayudar a disminuir esos poros horribles que se nos hacen en esta área o por lo menos a mí. Entonces como un tónico, está perfecto. Lo segundo es que el agua de rosas ayuda a reducir la inflamación y la irritación. Por lo general, cuando nos depilamos de pronto la cara, las cejas, incluso las piernas, tienden a ponerse un poquito rojas, a salir como alergia con pepitas o no sé si eso lo mismo pase. Pero el agua de rosas sirve perfecto para después depilar. Ustedes solo lo aplican de esta forma en las piernas o en la cara o en las partes donde depilaron. Y esto va a ayudar un montón a disminuir ese enrojecimiento que les da en la cara o donde se hayan depilado. Así que es perfecto para después depilar. Lo tercero, y yo sé que me van a amar por este tip. Cuando les sale un granito y el grano está ahí y no se quiere ir nunca, pueden aplicar agua de rosas antes de dormir e incluso durante el día si tienen la piel limpia. Y esto lo que va a hacer es que va a reducir la inflamación, va a prevenir la aparición de nuevos granitos. Y si ya tuvieron un granito y se les desapareció pero les quedó la mancha, también ayuda como a disminuir esas manchitas que les van saliendo en la cara. Entonces es un muy muy buen producto para usar si quieren eliminar el acné. El quinto uso mágico del agua de rosas es para el pelo. Y ustedes pueden usarlo después de haberlo lavado ya con shampoo, acondicionador, salen de la ducha. Lo aplican en todo el pelo, húmedo o seco, y esto va a hidratarlo un montón y va a devolverle el brillo. Yo lo he hecho varias veces y siento que el pelo sí queda más suave y como con más movimiento, entonces deberían hacerlo en el pelo también. El siguiente uso mágico del agua de rosas es que sirve para controlar la grasa del rostro. Entonces si ustedes sufren de eso y a la mitad del día ya tienen esto súper brillante, así tengan maquillaje puesto, lo que pueden hacer es que después de que se bañen y haber limpiado su rostro con su jabón normal, aplican agua de rosas. Y esto va a ayudar a que durante el día su rostro esté libre de grasa. Sí, sí, sí. También sirve como fijador de maquillaje y esto yo ya se los había mostrado en un video. Entonces cuando ya terminen de haberse maquillado, o sea, han aplicado todo, lo aplican en toda la cara y esto les va a dejar la piel súper luminosa y va a ayudar a que el maquillaje les dure muchísimo más tiempo y aparte van a quedar oliendo a rosas. O sea, es la mejor idea después de maquillarse. Y por último, este sí no he tenido la oportunidad de probarlo porque yo no sufro de ojeras, pero he escuchado muy buenos comentarios de eso. Entonces si ustedes sufren de bolsas muy grandes acá en la parte de abajo, lo que hacen es coger como dos pañitos de algodón, los llenan de agua de rosas y esto va a disminuir como esas bolsas horribles que se hacen abajo de los ojos y van a quedar súper relajadas durante todo el día. Así que hasta para quitar las ojeras sirven. Eso fue todo el video de hoy, espero que puedan probarlos. Si de pronto tienen algún otro uso que yo no dije, escribanlo en los comentarios. Y por acá les voy a dejar mi Instagram, me encuentran como aniamsl, ahí van a encontrar fotos, videos que no pongo aquí en YouTube y un montón de cosas de lo que hago durante el día, así que las espero por allá para responderles sus mensajes y para hablar con ustedes. Las amo con toda ambición y nos vemos en la próxima. ¡Chao!